Desde el día de esta canción Yo a todo Todavía se pasa Con mucho cariño Hoy pude ver Lo que tú Hacías en mi ausencia Y acá Si no me quedan Más fuerzas Para superarlo Hoy descubrí Todas tus Maños heridas Hoy me saqué Aquella venda de los ojos Jamás creí Nunca creí Lo que tanta gente hablaba Jamás creí Nunca creí Ciegamente En ti En ti En ti En ti En ti Hoy descubrí Todas Tus Maños heridas Hoy me saqué Aquella Venda de los ojos Jamás creí Jamás te creí Tan descarado Decías una cosa Pero tus hechos eran otra Vestidos andino Hernán Cortón Hoy Hoy pude ver Lo que tú Hacías en mi ausencia Y acá Si no me quedan Más fuerzas Para superarlo Hoy descubrí Todas Tus maños heridas Tus maños heridas Hoy me saqué Aquella Venda de los ojos Jamás creí Nunca creí Lo que tanta Gente hablaba Jamás creí Nunca creí Ciedamente Ciedamente En ti Yo confiaba Hoy descubrí Todas Tus maños heridas Hoy Hoy me saqué Aquella Venda de los ojos El mundo El mundo gira A una velocidad Increíble Y lo que Y lo que mal logras Lo apagas Pasa rápido De la que imaginas Jamás Jamás creí Jamás creí Nunca creí Lo que tanta Gente hablaba Jamás creí Nunca creí Ciedamente Ciedamente En ti Yo confiaba Entregándote Todo de mi Pues me dejé llevar Por tus encantos de mujer Y ahora me entiendo porque aún no te vas ¿Qué esperas? Vete Lárgate